La policía italiana ejecuta una orden de detención contra 38 personas de la drangueta en Rosarno, en la región de Calabria. Se les acusa de pertenencia a la mafia, tráfico internacional de droga, intento de asesinato y posesión de armas, entre otros delitos. Según las investigaciones, los acusados serían miembros de dos bandas enfrentadas de la mafia de Rosarno, que se dedican a la extorsión y a la importación de toneladas de cocaína desde Sudamérica y de hachís desde España y Marruecos para introducirlas en el mercado italiano. Estas dos bandas mafiosas actúan de forma violenta e intimidatoria con armas y explosivos con la finalidad de hacerse con el control del territorio calabrés.